Ven, vive la magia en Salvatierra Feria La Candelaria 2018 Del 26 de enero al 4 de febrero en el Teatro del Pueblo Este viernes llega para aprender con sus éxitos tus emociones Si lo bueno, lo mejor Anda, tierra sagrada Levante la mano con un choc, todos en el antro con un choc Anda, tierra sagrada Es un dilema, es un problema, lo sé y lo sostengo Anda, tierra sagrada Me gusta y me encanta la gente de la alta Que se ve el barato, el norteño y la banda Me gusta la escucarita dormilona Diciendo te quiero, te quiero, te quiero Me gusta la completa de fiesta calesa Tú eres hermosa por naturaleza Y cuando te digo me voy y me vengo No te compliques Todo es literal Me encanta que pida la banda y que me debe su sabor a buscanas que me intranquilice Su falda cortita y su escote me incita a besar su boquita y mis manos perder Dentro de sus ospedes Sábado 27 de enero Acórrense porque llega A fortaleza norteña Cardinales de Nuevo León Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Los cardenales de Nuevo León Los clientes de la barra se burlaban Los cardenales de Nuevo León Los cardenales de Nuevo León Los cardenales de Nuevo León La socia de mis sueños Con mi entrada general 50 pesitos Con tu boleto de entrada disfruta de todos los juegos mecánicos Las veces que quieras y funciones de circo completamente gratis Serie de Candelaria 2018 En Vive la Magia en Salvatierra No te lo puedes perder